Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Janet Vázquez viene de la Fundación Piel con Vida, una fundación que ya tiene, ¿cuántos años, Janet? Once. Once años, sí, 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 sí. Pues fui al evento de los diez años, sí, ya me acordé. Y la Fundación Piel con Vida, para poner en contexto a la audiencia que no tiene conocimiento, ¿qué hace, Janet? Nosotros nos dedicamos a generar conciencia en prevención de cáncer de piel. Damos capacitaciones, pláticas gratuitas al auditorio, a todas las personas interesadas en conocer más sobre el tema. Tenemos estas pláticas para todos los grupos de edades, desde los más chiquitos, con un cuento que se llama El Sol es Nuestro Amigo, en las primarias, secundarias, preparatorias, en todas las escuelas, y también vamos a las diez, ya la última de este año, estamos organizando un torneo de pádel, es el primero que realizamos en la Fundación, y es precisamente para reunir recursos para seguir operando esta campaña por una piel sana, que es de detección. Este torneo se va a llevar a cabo este fin de semana, el sábado y domingo, que son 2 y 3 de diciembre, y el lugar en donde será es en el Desert Pádel, Morelos. ¿Dónde queda, eh? Está, eh, la calle es Santa, ¿verdad? ¿Santos de Goya? No, 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 es Calzadas, Santa Cecilia, número 5, pero está casi con Morelos, porque está un lavado de carros enseguida, es por donde está el Sams. Ajá. Ahí en la esquina hay un lavado, es atrás del lavado. El Sams del Morelos. Sí. Ah, ok, ok. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos la información, y aquí, este, ¿cómo tienen que registrarse, Janet, o cómo va la cosa? Pueden inscribirse a través de www.padelitica.com, o también pueden inscribirse mandando un mensaje al teléfono de la fundación, al celular, que es 6622-23-2864, es directamente conmigo, en donde yo ya les voy a pedir algunos datos para registrarlos. Ajá. Bien. Anda de moda, ¿verdad, este deporte? Sí, cada vez, este, es más famoso, y cada vez más personas empiezan a jugarlo, entonces esperemos a nosotros también nos vaya muy bien. De verdad, invito a los que juegan padel y nos están viendo, que se animen a participar en esta actividad, que estará muy padre, y pues aparte van a ayudar. Y ojalá que compartan y que se organicen los grupos allí en la empresa, en la dependencia gubernamental, los vecinos, los amigos de la secundaria, los y las, ¿eh? Bueno, que se organicen y que hagan, pues, este, de esta convivencia algo estimulante. Entonces, y hagan, pues, vean,